Y en nuestro anecdotario hoy, nos vamos a referir a El Villar. Usted sabe que en el año 1610, un señor que se llamaba Simón, de apellido Valdés, era el propietario de una mezcla de pulpería con garito que estaba ubicada justo en la esquina de las calles Salsina y Bolívar. La máxima atracción de ese local era la mesa de truque. Y ahí bien podemos señalar que este sería el antepasado más cercano a nuestro actual Villar. El relato de un viajero inglés nos permite saber que en el año 1828, los cafés de Buenos Aires eran muy concurridos, y que todas las noches se reunía gran cantidad de público a jugar, a las cartas o al villar. Con el paso del tiempo, las mesas se multiplicaron, y ya no sólo en los cafés, sino también en casas de familia y clubes aristocráticos, como el Club del Progreso y el Jockey Club. En la década de los 30, todos los cafés contaban por lo menos con una mesa de Villar. La gran mayoría de esas mesas fueron retiradas poco a poco por los dueños de los establecimientos recién en la década del 60. Grandes aficionados a este juego fueron Avellaneda, Sarmiento y Bartolomé Mitre, quien incluso tenía una mesa de Villar en su casa, donde se cuenta que asiduamente él jugaba con su nuera, quien fue una de las primeras jugadoras mujeres de esta, nuestra Argentina, el Villar. ¡Suscríbete al canal!